¡Trapompa Beto Morfín! Tiene muy buenos consejos de sus padres tan queridos Que siempre lo apoyaron en tan difícil camino Con piedad y trindad, lo recuerda con cariño Pagas muchos sacrificios en los ranchos que recuerda El encantado y Santiago, el caperé y el pueblito ¡Qué bonitos los recuerdos en esos ranchos queridos! ¡Ahí le va a comer Roberto Morfín! Quiere mucho a su esposa, la madre de sus tres hijos Y se ven ahí Daniel y su pequeña Nodelia Ella es María de Jesús, una mujer muy sincera Pues les manda un saludo a sus amigos del alma Que siempre lo acompañaron en las buenas y en las malas Eso nunca se le olvida, su historia lleva grabada Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Beto Morfín es su nombre, amigo acá está acabada Ayuda siempre a su gente, es un hombre de verdad Hay que ver compa Roberto Morfín Corridazo, claro que sí compadre